El Foro de Madrid, por lo menos en su sitio web, dice Llevamos décadas viendo cómo los regímenes autoritarios implantados en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua han coartado sistemáticamente las libertades de nuestros pueblos, erosionando la institucionalidad democrática, dinamitando el Estado de Derecho y respetando la separación de poderes y atentando contra cualquier tipo de expresión de oposición a sus prácticas. ¿Eso es ultraderecha? Para los grandes analistas políticos... Los pedagogos. Los pedagogos sí es ultraderecha. Y los objetivos del Foro de Madrid son generar conciencia a nivel internacional sobre las consecuencias del avance de la extrema izquierda, su agenda ideológica y su fracasado sistema de gobierno y contrarrestar las estrategias de influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, construyendo una red de aliados a favor de la libertad en todos los países de la Iberosfera. Es muy importante que esa red de aliados, que se pueda construir a través de eso, tenga gran realidad de entendimiento ideológico. Porque si tú quieres sentarte con tus aliados, no, yo me siento con este que es un centro liberal. ¿Qué es lo que está viviendo tu país? Una tiranía comunista que está soportada por todos los partidos de la internacional socialista. Y con eso tú pretendes... Bueno, ahí está parte de las razones para que uno piense que el Foro de Madrid simplemente no entiende el problema real de lo que está viviendo Venezuela. Entonces, ahí está. Si se entiende esa parte que ellos mismos señalan de ese extremo izquierdo, que es la izquierda carnívora, pero si ellos no entienden el problema de la izquierda vegetariana, que es el soporte de cada uno de estos avances, que es lo que ha sido el lubricante de cada una de estas operaciones, también están fuera del entendimiento de la realidad. Por eso es que lamentablemente, menos a los de libertad y los de democracia y libertad, y tanto nosotros en realidad, es muy difícil pensar que se vuelvan un real contrapeso del avanzar del Foro de Sao Paulo o de los representantes de la franquicia Foro de Puebla. Ellos están muy claros, aquellos están muy claros, levantan la bandera del socialismo, del progresismo, y para allá van. Nosotros no quieren decir que son derechas. Nosotros no se quieren mostrar como la necesidad de acercarnos a un proceso conservadorista, un proceso que entienda de verdad lo que es el nacionalismo, hacia un proceso para el restablecimiento del orden, para un proceso que denuncie de manera real lo que son los movimientos políticos en cada uno de estos países y generar realmente un contrapeso a esta situación y algo que puedas embestir y darle vuelta a esa realidad. Sigue siendo el problema ideológico. Negarlo, ahí está. Por negarlo se diluye. Ahora, Noel, creo que hablar del Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, Grupo de Lima, Foro de Madrid, ahora este nuevo, ¿cómo era que se llamaba el nuevo, que se me fue el nombre ya? Sí, democracia y libertad. Democracia y libertad. Yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea de qué es eso. Sí, por supuesto que no tiene idea. Y no es nuevo. No es nuevo. La gente nunca se integra de este tipo de cosas. Tú sabes que cuando yo estaba chavo, el problema que existía en Latinoamérica, en Centroamérica, con lo que existía sobre todo en Nicaragua, la Nicaragua de Ortega de aquel tiempo, no la Nicaragua de Ortega de este tiempo, trajo la creación de un grupo que se llamó Contadora. El grupo de Contadora buscaba pacificar Centroamérica. En Centroamérica era un problema en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, por supuesto. Y entonces, el asunto era intentar conseguir acuerdos de paz en cada uno de estos países, y en Contadora se vincularon muchos países latinoamericanos, y Venezuela tenía muchísima presencia. Ya un poco adulto, que he tenido la oportunidad de hablar con centroamericanos que vivieron aquella terrible realidad, y conversar con ellos, qué recuerdos tienen sobre la labor de Contadora. El primer comentario es, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Y estos eran los países que estaban supuestamente recibiendo la atención por parte de este grupo. Y te estoy hablando con gente mucho mayor que yo, que no tuvo la mayor referencia de la influencia que tuvo o no aquellos grupos de discusión frente a su realidad. Esto fue por allá por el 80, ¿no? Más o menos. Entonces, hoy, que gracias al Internet hay una mayor posibilidad de que este tipo de grupos tengan algún tipo de caja de resonancia particular en los países donde quieran dejar su mensaje. La realidad es que con un mensaje tan vano, tan vacío, por supuesto el mensaje quedará sin efectividad y quedará en el recuerdo, ese mismo recuerdo de Contadora, que era eso. Entonces, convendría que la gente que quiere hablar, y no estoy hablando del ciudadano común y corriente, los pedagogos, nos expliquen un poquito más qué es todo esto, porque realmente nos dejan sin entender nada. Sí, el problema es que ellos mismos niegan el entendimiento, niegan la posibilidad de entendimiento. Es increíble que se autocalifiquen como los pedagogos cuando su alumnado trajo a gobiernos de izquierda. Entonces, ¿qué hiciste como pedagogo? ¿Fortaleciste? ¿Qué es la gente que hizo los demagogos? Por supuesto, ¿qué fue lo que hiciste? Es decir, estupideces como esa. Es decir, este no es un problema de derecha o izquierda. Lo cierto es que el socialismo nos mata, y este tipo de personajes han hecho posible que el socialismo nos mate. Sí, lo que dijo Sebastián Piñera fue que América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado y que la democracia está en peligro en gran parte del continente. Bueno, esa fue otra iluminación. Gigantesca. Enorme. Porque yo no me había dado cuenta hasta que él lo dijo. Por eso es que tienen tanta identificación con cualquier otro. Estupidez, un discurso de recorte y pega y todo está absolutamente barato. Y es triste, ¿no? Porque están hablando de personajes que fueron los representantes o son los representantes de sus países, de millones de habitantes que buscan un futuro y un entendimiento de la realidad. Entonces, siempre es el mismo discurso increíblemente vacío que no puede aportarles nada ni a los ciudadanos ni a sus países y menos al continente, menos al proceso continental porque simplemente se niegan a entenderlo. De verdad, es que uno vuelve a visualizar la frase de Duque y uno tiene que tener automática repulsión hacia todos. Y vuelvo. Lamentablemente hay que meterlos a todos en el mismo saco porque con un poquito de seriedad cualquiera se para y dice no, chicos, aquí esto sí es un problema ideológico vamos a poner las cosas en orden. Vaya, que te quede graciosa la frasecita de Demagogo y Pedagogo la realidad es que hay un problema ideológico y vamos a tratarlo como tal. Pero eso tampoco se oyó en mi seguridad. No, y aparte te dicen que ellos quieren contar con un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia en Iberoamérica. Qué bonito. No, es tan bonito. Quizá ese también es un recuento que pega de los estamentos de una cosa que se llamó Grupo IDEA donde también participaba Pastrana. O sea, grupos hay toneladas. Realidades que hagan algo en concreto, no. Y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Si usted no ataca la raíz del problema si no señala la raíz del problema si no genera herramientas discursivas para el entendimiento de la sociedad en general sobre la raíz del problema por supuesto el problema no va a ser atendido. El problema va a seguir viviendo allí y el problema se va a seguir afianzando porque la raíz no es atacada. Si nosotros no queremos comprender eso porque les parece ¿cómo es que se dice? Dicen ellos de modé el asunto de izquierda o derecha. Que eso no tiene nada que ver con la actualidad. Como los otros que viven con el momento de que esto es un asunto entre patriotas y globalistas. Y vuelvo a enfocar la frase principal del globalismo. En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Si usted conoce una frase más socialista que esa existe. Entonces si nosotros no entendemos que el fondo del problema se llama socialismo si nosotros no queremos comprender que el fondo del problema es ideológico no podemos comprender absolutamente nada de lo que pasa en nuestras naciones en nuestra región y menos aún en el lobo. Ahora, ¿por qué tienen miedo a las palabras? ¿Por qué no dicen que Maduro es un tirano y que sí el problema es ideológico? ¿Por qué lo niegan? El problema... ¿Por qué? Vamos a la segunda parte. ¿Por qué niegan que el problema es ideológico? Porque saldrían del juego de una mujer. Aquí se vive una fantasía donde la izquierda es tolerada dentro del cuerpo democrático aplaudida pero la derecha no. Ellos mismos han formado eso. No, la derecha no. Entonces ellos mismos formaron eso y por eso no tocan el fondo ideológico a pesar de que la izquierda carnívora se los está devorando a ellos. Está devorando todo lo que ellos creyeron todo lo que ellos fomentaron. Porque hay que ver dentro de esa parte si en algo fueron pedagogos ellos fue en la implementación de estructuras de socialdemocracia que fueron tomadas por estructuras de la izquierda carnívora y eso es lo que ellos enseñaron. Ellos no enseñaron en ningún momento donde está el problema. Entonces al negar eso ya el resto se hace muchísimo más cuesta riego. Ahora con respecto a Maduro. viene un problema de lo que es cómo me trato con el otro presidente y ahora el otro presidente uno está nuevo que es Petro Colombia y el otro es Lula. Lo gracioso de todo esto es Lula. Uno tiene una licencia y una impunidad para decir las barbaridades que quiera y asociarse con lo más podrido por supuesto él fue el creador junto con Fidel del Foro de San Pablo entonces estos presidentes tanto del Foro de Madrid como de este grupo de Libertad y Democracia no pertenecen al Foro de San Pablo por supuesto que no pertenecen al Foro de San Pablo enfrentaron al Foro de San Pablo son víctimas del Foro de San Pablo sí facilitaron que el Foro de San Pablo se instalara en esos países sí pero son incapaces de echarse en lo que hará a Lula y Lula es socio del tirano Maduro entonces ¿cómo hacemos eso? entonces mejor dejamos a Maduro ahí en esa capsulita y en este nuevo club de la pelea primera regla no se habla de Venezuela claro así de